Dime por qué Si ya no te ves Pronto yo ni un poquito me parezco Dime por qué Yo, 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 yo 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 Dime por qué Si ya no te ves Pronto yo ni un poquito me parezco Dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Dime por qué Contigo Si ya no te ves Pronto yo ni un poquito me parezco Dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Dime por qué Contigo Con tu tiro Buick Contigo vick Para qué Yo, 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 yo Dime por qué Y, yo, yo, yo Hay, yo, yo, yo Yo, 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 yo Dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Dime por qué Adiós escuela ¡Sí!